La Agencia Estatal de Meteorología activa de nuevo el aviso amarillo por bajas temperaturas en la provincia cordobesa en la madrugada del martes al miércoles. Es la segunda noche consecutiva que se activa esta alerta. La primera fue la del martes cuando se esperaban hasta cuatro grados bajo cero en la Sierra y Pedroches y tres bajo cero en la Campiña Cordobesa, donde se encuentra la capital. Esta vez la temperatura prevista es de un grado bajo cero en la Campiña y en Córdoba desde la medianoche hasta las 10 de la mañana. Durante el día los cielos permanecerán despejados y se alcanzarán máximas de 13 grados. El resto de la semana las mínimas subirán un poco hasta cero grados y un grado, por lo que no se activarán más avisos. Hasta el domingo las máximas se mantendrán estables sobre los 12 grados, a excepción del viernes, cuando se espera que suban algo más hasta los 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!